¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doughty Studios. En esta ocasión te enseñaré cómo y dónde cambiar la apariencia de tu personaje aquí en No Man's Sky. Muy bien, lo que tendrán que hacer es abordar su nave e ir directamente a la estación espacial, la cual necesitarán salir de la órbita del planeta hacia el espacio. Y la estación espacial estará marcada con ese símbolo amarillo. Para llegar hasta este punto tendrán que avanzar un poco en el juego, así que ahí les dejo el link de mi guía para que lo chequen. La guía inicial de No Man's Sky. Muy bien, una vez estando en la estación espacial vamos a ir de este lado, subimos por aquí y aquí estará el modificador de apariencia. Exactamente aquí. Aquí le van a dar. Y tenemos tres espacios para guardar diferentes apariencias que queramos. Podemos elegir la raza que deseemos, por ejemplo los Geek. Si le damos aquí nos van a salir diversos ya preestablecidos. Podemos elegir alguno de esos o podemos de hecho modificarlo desde cero a como nosotros queramos. Desde forma del cuerpo, cabeza, torso. Por ejemplo aquí le voy a mover para que vean las cabezas distintas que hay. Tenemos también a la raza Viking. Cambiar de raza, sí. Están los Korvacs, los viajeros. Y así cada uno le podemos ir moviendo. Por ejemplo aquí en cabeza. Incluso forma de la cara para que tenga la cabeza más grande. Marcas, ojos. El torso también se puede modificar. En cuanto a los colores. Digamos que el color primario de este le podemos poner naranja, azul, verde. Lo que nosotros deseemos. Los Korvacs también. Podemos modificar también los guantes, las piernas, las botas. Ahí elegimos todo. Muy bien, entonces vamos a modificar nuestro personaje. Bien, entonces voy a modificar mi traje. Bueno, vamos a empezar con este traje. Forma del cuerpo, aquí podemos elegir. Aquí están las distintas formas. Vamos a poner la normal. En cabeza podemos elegir el casco. Están todos estos cascos. Este me agrada, voy a elegirlo. Y por supuesto elegimos el color. El color primario del casco lo voy a poner en azul oscuro. En color secundario dejaré un amarillo oscuro. Posteriormente, color de los detalles, que es el visor. Lo vamos a poner así amarillo. Seguimos con el torso. El estilo de torso. Es el traje que está abajo de la armadura. Este me agrada. Ponemos igual en color azul. El color primario. Y con un toque de café oscuro. Vamos por la armadura. La armadura vamos a elegir la de otro estilo. Esta es la normal que ya traíamos. Esta se ve muy bien. Ahí podemos irla checando. Sí, la armadura número 2. Revestimiento industrial. Es la que le voy a poner. De color gris. Y en color secundario vamos a elegir un amarillo. Bien, en cuanto a los guantes, vamos a elegirlos. Los guantes número 2. En color blanco. Con detalles gris oscuro. Piernas. En el color primario nos vamos a decantar también por el azul para que vaya acorde a todos los tonos. Color secundario que viene siendo eso que está ahí. Pero vamos a cambiarle el estilo de pierna. Puede ser este. O este. Sí, vamos a decantarnos por el número 1. Con un toque de destello amarillo en las rodilleras. O blanco tal vez quedaría mejor. Bien, en cuanto a las botas, vamos a elegir también el estilo de bota. Estas me agradan. Las ponemos en color negro. Con un destello de gris oscuro. Gris claro, perdón. Y ahora vamos por la mochila. En la mochila tenemos el jetpack número 1. Después lo podremos cambiar por otro tipo de jetpack. Sin embargo, las marcas sí las podemos mover. Como todo está en café, no se distingue. Así que voy a mover esto. Ahí está. Pongámoslo así. Justamente así. En color gris oscuro. Con un toque de café y destellos amarillos ahí. Perfecto. Y por acá podemos mover el estandarte. Lo voy a dejar así, color rojo. Podemos poner el color que nosotros queramos ahí también. Y color secundario. Así lo vamos a dejar. Entonces ahí quedó nuestro personaje. Le vamos a dar con B y guardamos los cambios. Listo. ¿Qué les parece? Quedó genial nuestro personaje. Bien, amigos. Pues aquí es donde se puede modificar la apariencia. Y también en la anomalía espacial. Así que aquí les voy a mostrar dónde se cambia en la anomalía espacial. Asimismo, amigos. Para llegar a la anomalía espacial tendrán que avanzar un poco en la historia. Ahí dejo mis guías. En la segunda y tercera parte podrán ver cómo llegar aquí a la anomalía espacial. Esta anomalía espacial que funge como un tipo, una especie de lobby multijugador. Modificar su apariencia es aquí en la anomalía. Van a subir aquí por el lado derecho. Y justamente donde están, donde está esta sala, esta cámara, aquí está el modificador de apariencia. Aquí le van a dar con X. Y van a poder modificar, personalizar toda la apariencia de su personaje. Otra cosa que se me pasaba decirles es que aquí con él podremos comprar objetos cosméticos para nuestro personaje. A partir de mercurio, claro. Como pueden ver aquí hay un montón de cosas que podemos hacer. Desde las estelas de nuestra nave hasta para la apariencia de nuestro personaje. Estatuillas para nuestra nave. Miren, cabezas para nuestro personaje. ¿Qué les parece que también le podremos poner? Pero para ello necesitaremos mercurio. Monedas de mercurio. Y como conseguimos esas monedas. Aquí en el nexo podremos hacer esas misiones que nos otorgarán mercurio. Como pueden ver aquí hay una que se llama matanza herbívora. Elimina la flora peligrosa. Nos otorgará 450 de mercurio. Bien señores, pues este ha sido el video del modificador de apariencia. Aquí en No Man's Sky. Si te gustó este video dale like. Compártelo con tus amigos. Comenta que te ha parecido. Y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.